¿Qué es el gobierno de Leonel? Estaba apoyando al entonces candidato del PLD. ¿Y qué fue lo que hizo Danilo Medina en ese entonces? Comenzar una cacería de encuestas. Fue esa cacería de encuestas lo que indirectamente incluso propició o catalizó más bien la división del gobierno de la mañana. Ya mucha gente olvida eso, pero 12 años atrás los videos están en YouTube de cómo el dueño le prohibió al equipo que publicara encuestas, que hiciera mención de encuestas, que incluso hicieran encuestas por teléfono. Tenía que ver con esa guerra de encuestas de Danilo Medina y en consecuencia de Hipólito. Porque mientras Danilo iba a la cacería de las encuestas que no le daban como favorito, entonces en esa misma línea promovía las encuestas que sí lo vendían como tal. Y en medio de ese fuego cruzado entre Danilo e Hipólito se fue de cuajo la Z-101 o aquel equipo histórico. Y miren por qué es que uno no puede llevarse de políticos. Al final del día, Hipólito terminó entendiéndose perfectamente bien con Danilo durante sus ocho años, a un punto de que en el 2016 dijo que iba a ganar Danilo por encima del candidato de su partido. Y el equipo de la Z-101 terminó dividido para siempre. Entonces, ahora, ya no se trata incluso de las encuestas que hablan de una segunda vuelta. Esto se ha radicalizado. Atención. Esto se ha radicalizado. ¿Y por qué digo? ¿Por qué afirmo que esto se radicalizó? Porque a men de las encuestas del Listín Diario y la del periódico hoy de Pepín Corripio, ambos, en donde sale que Luis Sabinader no gana en una primera vuelta porque le dan un porcentaje por debajo de un 50. Incluso las encuestas que andan de 50 a 55 están malditas. Esas encuestas están prohibidas. Y aquí yo voy a dejar caer algo como quien no quiere la cosa. Eso también es negocio. Porque cuando una firma encuestadora finalmente o el medio en cuestión no publica una encuesta que no le favorece al gobierno, eso no se hace por amor al arte. Aunque hay presión en el interin, oigan esto, aunque hay presión en el interin, algún tipo de acuerdo se llega. No estoy diciendo que sea un asunto de compra, que se yo, pero repito, algún tipo de acuerdo se llega. Y el gobierno se ha radicalizado. El gobierno solamente quiere encuestas en donde el presidente saque por encima de un 60%. Una locura. Porque, bueno, hay que decir algo. Vamos a ver el famoso 70% donde está. Yo quiero que usted sepa que para sacar un 70%, Luis Sabinader necesita alrededor de 3 millones de votos. Y la movilización de 3 millones de votantes, eso no es paja de coco, señores. Aquí todo pinta que los grandes ganadores del 19 de mayo serán en verdad los sindicatos de transporte, porque ese servicio se paga. Y si el gobierno quiere sacar ese 70% o ser muy cercano a, tendrá que pagar por la movilización de alrededor de 3 millones de personas. O la gran mayoría de esa gente, porque no todos. Hay una clase media que va a votar en su carro. Hay una clase media que vota por convicción. Entonces, esa gente no hay que movilizarla. Pero, con toda seguridad, por lo menos 1.5 millones de personas tendrían que ser movilizadas para garantizarle alrededor de 3 millones de votos al gobierno. Desde luego, la oposición, para hacer su hallante, para guardar las formas, también pagar a 2 o 3 pesos, para movilizar su gente, para que se diga que fueron a votar. Ahora, aunque, por ahí anda un asunto, un palo, un golpe acechado de la oposición, del cual hablaremos en otro capítulo. Ahora bien, prohibido tajantemente publicar una encuesta en la cual el presidente tenga menos de un 60%. Lo que se quiere es, digamos, Luis de 63 para arriba. Ahora bien, ¿cuál es ese porcentaje que no se quiere publicar bajo ninguna circunstancia? El famoso porcentaje del 48. Entre un 48 a un 43. Porque la línea narrativa de ese porcentaje es que en lo que queda de cara a las elecciones, el presidente tiene que bajar 3 puntos. Baja 3 puntos, sube 3 puntos a la oposición. Aunque siendo objetivo, hay que decir que el problema de ese ejercicio es preguntarse ¿a quién rayos le caen esos 3 puntos que se le resta al gobierno? ¿A Leonel o a Danilo Madina? Guerra contra las encuestas. Se repite la historia del año 2012. Vamos a conversar un poquito con Diomaro Delgadillo sobre un área que está presente en promociones, en redes sociales y es el tema inmobiliario. Ahora bien, más allá de captar un potencial cliente gracias a una promoción en redes sociales, es muy importante que una vez el vendedor de bienes raíces está frente a ese cliente, tenga conocimiento de herramientas con las cuales conducir a ese cliente potencial y cerrar esa venta. Adelante, Diomare. Bueno, muchísimas gracias, Aneudi. Bueno, primero es importante saber que la experiencia a nivel inmobiliario depende de muchos factores. Hay muchos puntos que resultan críticos en el hecho de pasar a una persona de un prospecto a un cliente real. Y eso tiene que ver con muchas cosas, combinando el saber hacer con el saber ser. Es muy importante. El saber hacer depende de los conocimientos, de las destrezas profesionales que tú tengas, pero el saber ser es lo que te marca una diferencia realmente. El saber ser implica mucho más allá de un conocimiento profesional que tú tengas. significa autenticidad, significa transparencia y significa una estructura de pasos que si están bien llevadas a cabo, la seguridad de que ese cliente se convertirá en un cliente real para ti es bastante alta. Ok, tú puedes perfilar una persona en cinco minutos, en diez minutos. Entonces, o sea, existe una media de tiempo óptimo para perfilar a un cliente y saber si se está perdiendo el tiempo o saber si tiene interés y saber a su vez qué mostrarle. Claro que sí. El procedimiento para precalificar es vital realmente. Y de ahí se marca la diferencia entre trabajar eficientemente o tú perder tu tiempo. Yo te voy a conversar con un ejemplo, algo que me pasó hace unos años y que marcó la diferencia en mi forma de trabajar. Yo estaba atendiendo a una persona con todas las cualidades para comprar una propiedad. Se iba a casar, estaba interesado, estaba motivado, tenía las condiciones para hacer un préstamo en una institución bancaria. Y efectivamente, pues le presté atención. Duramos aproximadamente dos o tres semanas trabajando con esa persona. Y cuando ya él encuentra la propiedad que realmente le satisface, entonces yo le hago la pregunta, ¿qué más te falta ya para cerrar este acuerdo? Y él me dice, no, no he vendido mi propiedad. Entonces, ¿qué significa eso? La precalificación es muy importante. Y depende de el qué quiere tu cliente, dónde lo quiere, dónde lo quiere, pero lo más importante también, cuándo lo quiere. ¿Qué pasó con ese cliente? Esa persona estaba lista, pero no era su momento. No era su momento porque él necesitaba vender una propiedad primero que él tenía para proceder a comprar la otra. ¿Y cuándo iba a pasar eso? O sea, eso es indeterminado. No lo sabemos. Puede durar un día, puede durar un mes, como puede durar un año. O sea, dependiendo de las condiciones de la venta. Entonces, muy importante, como primer paso, tú tienes que crear una metodología secuenciando una metodología de conversaciones de venta, donde tu primera conversación esté enfocada a precalificar tu cliente y saber si ese cliente está preparado para comprar en este momento. Ok, una conversación. Ahora bien, ¿esa conversación debe darse por WhatsApp, debe darse en persona o da igual? Realmente lo ideal es que sea en persona. Tú le propones a la persona como se sienta cómodo, pero tú le vas proponiendo y lo vas guiando. En esa primera conversación tú la puedes hacer. Ahora la tecnología te ayuda, porque anteriormente tú tenías que estar presencial con una persona para verle a los ojos, para verle a la cara, pero actualmente no. Actualmente tú puedes hacer uso de tecnologías que te ponen en contacto visual con las personas y es como si tú estuvieras presente con esa persona en el momento. Entonces, básicamente, como le queda cómodo a ese cliente tuyo, puedes coordinar una reunión vía Zoom, vía presencial en tu oficina y ahí determinas. Número uno, precalificas tu cliente y número dos, persuades tu cliente para una segunda reunión donde tú en esa segunda conversación vas a identificar cuál es la necesidad real de ese cliente, cuáles son sus dolores reales para proceder a manifestarle o a sugerirle cuál es la solución a esa necesidad que tu cliente busca. Yo hablaste de una metodología para perfilar a un cliente, pero se me ocurre que una persona que tenga experiencia en cualquier ámbito puede perfectamente, de manera orgánica, aprender a perfilar un cliente ya con el simple hecho de ver cómo, cómo actúa, cómo reacciona a las preguntas que se hacen. Por ejemplo, en nuestro ámbito, que es la comunicación publicitaria, ya por experiencia uno sabe que un cliente que se te presenta como muy, como muy siempre muy dispuesto, muy solicito, muy como con un ánimo desbordante, es el típico cliente que terminará haciendo absolutamente nada. O sea, yo por ejemplo, en ese proceso de perfilar, cuando y de hecho lo digo, no mira tal cosa, porque siempre es el mismo patrón y al final del día nunca ha sido ni siquiera la excepción que confirme la regla. O sea, no sé si en el ámbito del sector inmobiliario pasa algo similar. O sea, que tú puedas aprender a perfilar a un cliente con dos conversaciones y decidir descartarlo o seguir con él. Claro que sí. En mi experiencia particular te puedo decir que desde que un cliente me dice que ha visto varias alternativas, que tiene tanto tiempo viendo propiedades, ya eso es un punto básico para mí. O sea, porque ya eso me da una idea de en qué nivel se encuentra ese cliente. Si ya tú tienes opciones, no es lo mismo tú comenzar desde cero a ver alternativas. Y eso me trae el camino muy bien adelantado. Eso es parte de una precalificación. Lo segundo es, y muy importante también, muchas veces tú puedes tener un cliente entusiasmado. Tú puedes tener un cliente deseoso de comprar, pero si esa persona está interesada, me interesa esta propiedad, vamos a suponer, ya diste los pasos con él, le mostraste opciones, está decidida. Antes que todo, tú tienes que garantizar que esa persona te facilite una precalificación de un préstamo bancario, de una institución bancaria. Porque qué va a pasar si tú haces un contrato con esa persona, firma un acuerdo, te da un inicial, te da un dinero, más sin embargo llega el momento de la precalificación bancaria. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El cliente no califica. ¿Qué pasó? Eso es un negocio que se va a cancelar. Entonces, primero, para no trabajar dos veces, consigue esa precalificación de la institución bancaria con la que ese cliente esté trabajando y en base a eso tú das el segundo paso. Entonces, hay muchos pasos que nos podemos evitar en todo este proceso y que nos garantizan un final mucho más exitoso. Bueno, una última preguntita. En ese proceso de abordaje y conducir a un cliente, así como tú puedes detectar cosas que pueden hacer que tú decidas seguir o no con el negocio, también hay cosas que el cliente puede detectar negativas en el vendedor. ¿Tienes alguna de esas que tú le puedes sugerir a los vendedores de bienes raíces? Entonces, algo así como no hagas esto porque eso enciende una bandera roja en el comprador que va a hacer que así como tú puedes dejar de acompañarle, él decida cambiar de agente. Claro que sí. Perfectamente bien. Número uno y más importante, la transparencia. Si haces todos tus procesos de manera transparente, te puedes equivocar en cualquier información que le dejas a tu cliente de manera técnica, pero de manera consensuada, de manera premeditada o por omisión, que no le digas algo a tu cliente importante que debe saberlo, eso te va a garantizar un negocio en ese momento. Pero a la larga, la secuencia de los negocios, que es lo que la gente busca, realmente te va a anular por ese lado. Y realmente lo que te da la ventaja competitiva en este negocio inmobiliario es la continuidad de los negocios, porque de nada vale que tú hagas un negocio una única vez. Eso no te da permanencia en el mercado. Y los clientes saben percibir bastante bien cuando estás realmente diciéndole la verdad o cuando lo que estás tratando es de encauzar una venta y ganarte un dinero. Son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, si lo que buscas es ayudar a tu cliente en el proceso, ese dinero viene consecuentemente a raíz de todo esto. Excelente, Diomari Delgadillo, experta en el sector bienes raíces, compartiendo con las personas que ya están en este ámbito o los que se están iniciando. Algunas cosas que le han arrojado un saldo positivo en su carrera a ustedes. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación en un temita alejado de la política, pero que es vital y es básicamente comprar o alquilar una vivienda. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 6-1 ¡Gracias!